...el club San Martín de San Juan, llegaba Caprari, la pelota adentro, hablábamos de la soledad de quienes estaban esperando en el área y Gastón Caprari dice que sobre 32 minutos, San Martín de San Juan le está ganando la luz por 1 a 0 Un golazo de San Martín, un golazo, una jugada muy bien armada, el propio Caprari es quien abre a la derecha para Franchino que se suelta, va la banda y después mete un centro impecable a favor de la llegada del goleador que se anticipa a gols y somete con un remate fortísimo y contra el palo al arquero Un golazo por el criterio colectivo por la partida